¡Hola! Hoy voy a hacer algo que no tenía ni idea que iba a hacer. Este reto se llama One Deep Challenge. Quiere decir que tienes derecho a agarrar una sola vez el producto, ¿no? O sea, vieron que a veces el lipstick, no sé, el blush y tal, tú le pasas y le vuelves a agarrar y otra vez y no sé qué, hasta que queda de acuerdo a como a ti te gusta, ¿no? En tu maquillaje. En este caso solo tengo una oportunidad de agarrar producto y lo que agarraste y se agarraste y si te faltó, pues te mejoraste, ¿no? Porque ya no hay más. Y además, no solo eso, porque Eli, Lili y Karen sabían cómo hacerme sufrir aún más y me pusieron en esta pecerita cinco referencias de maquillaje que tengo que hacer, además de hacer el One Deep Challenge. Entonces, ustedes van a ver las cinco referencias en pantalla. Yo no tengo ni idea de cuáles sean las opciones que hay. No sé cuál le va a tocar. O sea, literalmente me dijeron, esto es sorpre, no vas a saber nada, así que, pues, ¿no? Estaba por ti. Hija de su madre, así sin ver. Esta que se me pegó. Maquillaje cuatro. ¿Cuánto es el más fácil? Eso, mamona. A ver, me tocó el más fácil. Pues, bueno, maquillaje número cuatro. ¡Ay, no! ¡Qué estrés! Estoy muy estresada. Esta ceja, esta ceja, esta morra atrás de las cejas, como a mí me gustan, que son así como paraditas, pero para eso necesitas mucho producto. Hijas. Voy a estar amentada de madre, ¿eh? Discúlpenme. Discúlpenme, muchachos. Ustedes se ven en casa y ustedes de aquí se aguantan. Bueno. Con actitud, con entusiasmo, con alegría, con un solo dip. Ok. En teoría, el primer dip y el único va a ser este, para las dos cejas, ¿no? Entonces, yo agarro solamente uno y medio para cada ceja. Entonces, tengo que ser extremadamente cuidadosa para que esto funcione para ambas cejas. Y yo creo que, hijo, tengo que trabajar esto extremadamente rápido porque si se seca el producto, ya no tengo oportunidad de volver a agarrar más. Entonces, de entrada, eso me azota bastante. Pero, pues, me pedo una en profesional. Una en... En... ¿Sí se puede? ¡Uh! ¡Uh! Nomás que me obliga a trabajar rápido eso. ¡No! Bien, no, no quedaron al 100 pegadas como me hubiera gustado porque evidentemente, pues, no tendrán más producto. Pero, bien. Y, ¿sabes qué? Sí me gustó trabajarlas rápido. Y hoy fue un good brow day. Porque hay veces en las que dices, pinches de jañesia. Adiós, te amo. Tendrás mejores días conmigo. Ahora, lo que me preocupa es el de la... La pomada. Bueno, pues, una brocha medio cochina, pero... Pon esa, pon esa, pon esa. ¡No! Es que solamente uso dos colores para rellenarme las cejas. Pero puedo usar dos productos diferentes. Entonces, este, vamos a utilizar el claro de este y el oscuro de este. Y, pues, one dip. Entonces, más me vale que agarre una cantidad contundente. Según yo. Entonces, pues, bueno, ¿no? Vamos a hacer mi técnica de... Hijo, o sea, no. No es suficiente. Pero, bueno. No, sí, sí, sí va a ser suficiente. Va a ser suficiente porque nos vamos a dibujar tres pelos. Aquí el secreto va a ser distribuir el producto entre los dos ojos. O las dos partes del rostro que estemos trabajando. En este caso, pues, son las cejas. ¿Por qué? Porque si me hago una ceja me va a quedar bien ganadora. Y si hago la otra, después va a ser algo muy estúpido. No, es que... No sé si eso está permitido, pero bueno. ¿Cómo? Pues porque ese ya no es... Ah, pues ese ya no es one dip. Bueno, ya. No increíble, pero no mal, digamos. No terrible. Entonces, eso es bueno. Es un buen... Es un buen rollito. Ahora, el pobema va a ser el tema del primer. Creo que vamos a hacer primero la base. Sí. Y con los restos de la base ya me hago el primer. Es que si no, nomás es un primer. O sea, no puedo estar abusando. Es complicado, ¿no? ¿Tú crees que la vida es fácil, Elizabeth? No. La vida nunca ha sido fácil. ¿Cómo apliqué el one dip aquí? ¿Es un spray? ¿Es un spray azul? ¡No! No mames. Bueno, me voy a poner un chorrito nomás el de este. No estoy feliz. Bien. Me siento infeliz, Bob. Infeliz. Bien, pues un dip de primer. Es un pump. Esto no. Esto es suficiente. Pues base. ¿Cuál será la base a la que le sale más? ¿Cómo aplica el one dip si es uno de estos? Pues one pump. Pero es un este, no es pump. Ah, pues one dip. O sea, lavaro las barras. No estoy feliz, Bob. De hecho, estoy infeliz. Infeliz. Ah, no. O sea, sacándole así el extremo, ¿no? Usualmente me hago puntitos porque le pongo varias veces. Pues es que para sacarle todo el relleno cremosito a la madre está bien. No mal. Nada mal. Este reto va muy bien. Uy, hijo. Bueno, está bien, pues está bien. Quería ser influencer. Tus papás te dijeron de estudiar. Vear a la universidad. Echarle ganas a la vida. Tú dijiste nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí vemos. Y de una vez, lo que nunca voy a hacer, lo que nunca voy a pasar por los ojos. Un poquito de base. El restito. ¿Por qué? ¿Por qué te aprecio? Porque necesito algo de cobertura en los ojos y si no van a quedar disparejos. Como eso, usualmente me lo hago con dos primers, más corrector. Lo voy construyendo poco a poco. Y no es el caso el día de hoy, porque nada más tengo derecho a ponerle una sola vez. Más me va a irme adelantando a las necesidades, ¿no? Que vayan a hacer. Ay, no. Estoy angustiada. Esto no está quedando bien. Un dip. Como si yo fuera qué clase de persona. Ok, bueno. Bueno. Pues voy a usar el corrector. Está mal. No, sí está mal. Es que no me permite construir como debería. Ya volví a meter esta madre. Qué estúpida. No mames. Justo era lo que necesitaba. El pinche corrector para la ceja. Ok. Change of plans. Vamos a agarrar una brocha. Y agarrar el restito del corrector de aquí. Y vamos a ponérnoslo aquí abajo. No. Necesito más. No. Te va a faltar el otro. Ok. Güey. Esto está asqueroso. Me quiero desmaquillar. Toda. Vuelve a empezar. Todo. No. Sí. Sí. Pues tratamos de estar tan parejas como se pudo. No puedo mezclar bases. No pude poner más base. No pude poner más corrector. Esto es lo que hay. Pues vamos a seguir con lo difícil. Blush. Blush, 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 blush. Y para que no sea tan tricky. Me voy a poner un blush en crema. Entonces mira. Dios. Dios. Tú que todo lo ves. Tú que estás ahí. Que me alcance. Lo veo muy light. Dios. No. Pero sí está bien. Día de mitad. Para que no se me dan los pelos de loca. Gracias, Elizabeth. Está en platinada. Este. Bien. En realidad no bien. Pero hay que fingir. Me voy a sellar esta madre. Sí, me voy a sellar. Me voy a sellar la base. Ya. Al mal paso darle. Grr. Que salga harto. Marc Jacobs. Mereces algo mejor. Ya, ¿eh? Hija. Oye, eso es trampa. ¿Por qué es trampa? Porque si no lo va a tirar en la vida. Pues te lo pones así, no sé. ¿Contenta, Elizabeth? ¿Así se hace el The One Deep Challenge? No estoy contenta. No, no sube mal. Que en la cámara no se ve mal. Pero yo sé que está mal. Yo lo sé. Lo veo aquí y digo, está muy mal. No está bien. Agarra el iluminador más potente que tengo. Porque dije así, pues más vale que sobre. Y no me falte. En realidad, esta roca no trae contour. Creo, ¿eh? Y si trae, trae muy poquitito. Entonces, pues que sea lo que Dios quiera. Ya va. Hola, chica. Está bien. Pues nada, ¿no? No se ve. Pues qué chingón, ¿eh? ¿Qué? Espero estés contenta, Elizabeth. Espero estés muy feliz. Sí, estoy muy feliz. No, qué poca. No, pues nada, güey. O sea, yo puedo pasar aquí la brocha tres horas y no va a pasar nada, güey. Porque no agarré suficiente producto, puta madre. Bueno, pues esto es un contourless. Pues dame el paso a darle a Gerber. Ojos, ¿no? Vamos a agarrar un poquito de este corrector. De un lado un ojo, del otro lado el otro ojo. Pues hasta que se se come. Ya. Pues con el dedito le vamos a dar y dar y dar. Listo. Ok, y ahora, hijo de su madre. Este está, este está triste. Este está complejo. ¿Qué sigue? La sombra café. O sea, trae ella tres tonos en los ojos. Trae un glitter en medio. Un tono café, que es el que usa arriba, abajo. Y los dos ojos. Y un iluminador, un tiqui de iluminador aquí. Son tres sombras las que yo puedo agarrar, que son los tres tonos que están aquí los tres acabados. But that's it. Bueno, voy a utilizar este, que se llama Bebel. Que es muy bonito, que es un tono parecido. Es como un café rosado cenizo. Estoy triste. Perdón. Esto no, esto no, no tendría por qué ser. Tengo derecho al Tinex. Gracias, ¿eh? Qué gentil por su piedad, ¿eh? Como traigo un madral de producto aquí. Por eso es que estoy haciendo esto, en realidad. Vas a acudirlo, ¿no? No te vayas por un quédate, quédate conmigo. Ya la cagué, pero bueno, no hay pedo. Al parecer, sí, medio, medio no se alcanzó. Pues ahí está. ¡No mal! Estudien, chavas. Bien. Voy a ponerme este glittercillo que tiene como en medio. El mierdero que deje en la sombra. Voy a espantazar. Le talle y le talle y le talle. Pero bueno, voy a agarrarle de al lado. Oh, shit. ¿Ese es mi one dip? Sí. Acuérdate que es para los dos. Ah, puede ser. No es un glitter, no brilla como glitter. Pero ya nos chingamos porque es lo que agarramos. No va a brillar porque es muy poco lo que agarré. Voy a agarrar otro glitter de otra paleta. Esta es mi sombra favorita, no puedo hacerle el one dip. ¿Pero lo vas a poner el dedo? Sí. Es la mejor manera de sacar las sombras de glitter. Si lo hago con brocha, entonces me va a desperdigar. Y tendría que agarrar mucho y mojarla. O sea, la manera más viable para sacar este challenge con el dedo. Bueno, voy a agarrar de dos sombras. Para tratar de darle al tono de la referencia, que ese es el tema. Fue muy poco. Shit. Ok. Pero creo que fue una elección sabia de tono. Es para darle el tono de la referencia, que eso es lo que me pusieron como de challenge. No mal. No mal, no mal. Y ahora vamos a poner una lucecita aquí. Igual con el dedo, porque bueno... No, no, no. No, no. No, no se ataco. Me pasé. No hay pedo, no hay pedo. Sí se está pudiendo, sí se está pudiendo. Ok. Voy a achinar. Hijo, la máscara está complicada, ¿eh? Complicada, complicada. Voy a tratar de agarrar y de pensar en mi máscara más grumosa y atascada. Máscara de pestañas. One dip. Just one dip. Voy a empezar con las de abajo, porque son las que más me afligen. Las de arriba ya sé que se van a empezar a bajar, porque no tengo suficientes capas para mantenerlas las de arriba, la verdad. Entonces, pues bueno, como que puedo vivir con las de arriba caídas, pero las de abajo tienen que estar al 100. Muy bonita esta máscara de pestañas para dar volumen. Así es como grumosona. Pero está bien, para que no se alcance para todo. Para que a todas les toque un poco de amor. Bien. Ya lo cerré. No puedo agarrar más, nunca más. Nunca más. Nunca jamás. Bien, no mal. La ceja... Esta de aquí. Una quedó más parada. Erguida, ¿no? Erecta. Pues ahora me faltan labios y pestañas postizas. Labios. Es... son dos. Es como un... Como uno nude abajo, un base nude y un gloss. Pues ya lo saqué. Pieza tocada, pieza jugada. Ay, pensé que tenía... No tiene nada. No tiene nada. Nomás la cabecita tiene. Creo que es más al estrés, ¿no? Sí. Porque sí se quedó bien. ¿Qué alcanza con una dip? Sí me hubiera gustado dando otra pasada para que quedara perfecto, súper bien, glossy, awesome. Y pues prácticamente that's it. Me pongo las pestañas, me pongo pestañas. Sí, sí, sí. Sí, one dip pestañas. One dip pestañas. Estos pegamentos son de dip, porque ya tengo otros que son los de pastita y pues ese no tiene mucho chiste. Pero estos sí son de dip. Entonces vamos a ver si alcanzamos a jalar una buena cantidad para echar a las dos pestañas. Además este sí es una mierda, pero espero que no sea tan mierda. Bien, una apuesta. ¿Yo en kombucha face? ¿Listo la cara de kombucha? Puta, ya lo metí. Soy necia, güey. Necia. Te quedó súper bien, Pris. ¿Sí? Sí. ¿Crees que no fue lo suficientemente restante para mí? Sí, exacto. ¿Necesito algo más culero? Sí, no te dimos fallar, la verdad. ¿Queremos verte fallar? Queremos verte fallar. Déjenos en los comentarios, ¿no? Sí, que nos dejen en los comentarios maneras en las que creen que la tía Priscila pueda fallar. ¿Por qué? La reto a que me reten a hacer algo que me haga fallar. ¡Uuuh! ¿Qué mamá la tía Priscila? Pues sí. Bueno, si ustedes quieren dejarnos algún reto, lo pueden hacer, por favor, en los comentarios. Nos pueden dejar, güey. Yo creo que un gran reto sería haciendo esto, ta, ta, ta. No sé, de tiempo, de rapidez, de skill, con algo diferente, algo que cambie, algo que a lo mejor ustedes se han enfrentado a algún reto. Así que digas, no mames, me acuerdo de aquella vez que me tuve que maquillar de esta manera en estas condiciones. Y que se arme, ¿eh? Sin pedos. Porque este fue nuestro One Dip Challenge. Como para empezar y abrir esta playlist, ¿no? Esto va a ser una lista de reproducción de varios challenges para que vayan viendo a la tía Priscila a ver qué tan bien lo hace o qué tan de la mierda sale. Aquí está la referencia. Y aquí está la tía Priscila. Bueno, lo más acercado que pude hacerlo, la verdad. No, quedó bien. Bien, no mal. Cero mal. Au. Sí está como medio chueca esta madre. No va a durar mucho el pegamento. Pero bueno, por lo menos para rifarme ya hasta el final, sí ganó. Sí, sí llegamos. Muy bien, muchísimas gracias, chicas, por haberme acompañado. Gracias, Elizabeth, por haber tenido esta iniciativa, ¿no? De poner los challenges. ¿Estás saludando? Sí. Es la marita de Alide. Gracias. Muchas gracias, chicas. Y les leo en los comentarios para ver qué otros retos le quieren poner a su tía Priscila para ver si logramos que falle miserablemente o que digas, no, 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 no es tan mala. Nos vemos, chicas.